Sentimiento de amor Sentimiento de amor Parece a esa mapolita Con tal amanecer Y la bailan En el norte y en el sur Junto a Luis y Fabiola Así, 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 así Sentimiento de amor Sentimiento de amor Sentimiento de amor Mañanas la luz del día Se me acerque a tu esperanza Le pasó lo que latía Por andar en la vacancia Se me acerque a tu amor Y me detenía Por andar en la vacancia Se me acerque a tu amor Y me detenía 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 Nada Mueve tu cintura chiquitito Mucho sentimiento de amor Vacila, vacila Sí, 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 sí ¡Y eso! ¡Suscríbete al canal!